Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. ¿Todavía no participaron para llevarse esta tablet? ¿Todavía no? No puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos que yo voy a participar también. ¿Por qué? ¿Qué la necesito, Diego? De verdad. No, no, participamos. Por eso el día de hoy vamos a conocer uno de los avances más poderosos del 2024 en términos de salud. Desarrollan en Cataluña gafas inteligentes con 5G que tendrían la capacidad de mejorar la autonomía y la visión de personas con discapacidad visual. Las han probado recientemente en un paseo a pie y fueron anunciadas el pasado viernes 26 de este mismo mes. ¡Qué bueno! Profesores de la FUT probaron recientemente las gafas inteligentes con una persona con baja visión a través de un recorrido urbano a pie por la supermanza de Sant Antoni de Barcelona. El usuario que probó las gafas ha afirmado que le habían ayudado a detectar obstáculos y evitar accidentes que tienen día a día. También el dispositivo incorpora tecnología 5G, visión artificial y realidad extendida siendo capaz de combinar elementos del mundo real y virtual que interactúan en tiempo real. Gracias a esta tecnología se pueden proporcionar indicaciones visuales adaptadas. Y esto facilita que las personas con discapacidad visual puedan percibir riesgos que no podrían detectar por ellos mismos. Permiten detectar y evitar obstáculos urbanos como escalones, huecos, pasos de peatones y semáforos, proporcionando esta información al usuario en tiempo real mediante indicaciones adaptadas a las características de la visión de las personas usuarias. Indica Constanza Lucero, cofundadora de Bill Glasses. Además, la tecnología de Bill Glasses posibilita la navegación de alta precisión basada en inteligencia artificial y del sistema de posicionamiento Galileo. Según estudios recientes, un 40% de las personas con discapacidad visual sufre caídas al menos una vez al año. De estas caídas, el 63% tienen consecuencias médicas. Claro, y además, estas caídas no solo afectan físicamente a estas personas, sino que también contribuyen a su aislamiento social y a la dependencia a causa del miedo a sufrir más caídas. Y eso lo dijo Luis Pérez, que es profesor de la FUT. Y también agregó que la falta de autonomía personal se traduce en un coste anual de más de 15 mil euros para las personas con discapacidad visual. Claro que sí. Es con el objetivo de revertir esta situación que desde la FUT surgió el proyecto BCNMOB o BCN, 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 M, 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 O, B. O sea, BCN, M, M, O, B en español. Es aquí donde se están desarrollando las gafas y cuyos objetivos o cuyos resultados definitivos se presentarán próximamente. ¡Mira qué bien! ¡Mira qué bien! Y ojalá que llegue aquí al país, ¿no? Claro, yo entiendo que sí. Sería bueno. Yo entiendo que si funciona bien y siguen trabajándolo, definitivamente este producto, o bueno, estos lentes, pueden ser sumamente comerciales y se convierte ya en un producto comercial. Claro, sí. Fantástico. Claro, claro. Sí. En un imprescindible para estas personas con discapacidad visual. Claro. Buenísimo. Estas son las cosas que hay que aplaudir de la tecnología. Estas son las cosas que sí queremos ver de los avances tecnológicos. Y que como esto... No todo es malo, también hay cosas buenas. Sí, ahí lo más importante es celebrar a las personas que utilizan la tecnología para bien. Claro que sí. Para sumar, para impactar positivamente, claro que sí. Sí, porque al final ahí es que está. La tecnología o se usa para bien o para mal, está en nosotros. Exactamente. En nuestro corazón. En nuestro corazón, eh. Nuestro dilema existencial. ¡Ay sí, ay sí, ay sí, ay sí! No es fácil, no es fácil. Pero qué bueno que hay gente que dé bien y que quiere hacer las cosas para el bien. Siempre hay gente buena. También está en darle la oportunidad a las personas que quieren hacer cosas buenas con las herramientas que tenemos hoy en día. Eso está bueno, muy bueno, buenísimo. Bueno, y hasta aquí nuestro Dime Algo Bueno que llega gracias al TEP de la Pucamayma Transforma el Mundo. ¡Ay sí, por ahí venimos con el TEP de la Pucamayma Transforma el Mundo! ¿Oíste, Rafa, tú? Atentos, hay música. Ya volvemos.